Estuvieras un poco de silencio Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Un sueño que naciste en fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción Vamos a ganar, vamos a ganar Volver más Positivo, positivo Bien, 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 todo bien Todo bien, todo bien, listo Vamos, vamos, con todo, con todo ¿Quieres decirlo con todo? Vamos, Aurora Vamos a ganar Sí, todo bien, listo Ganamos Es que ganar el s***, hombre, obvio ¿Qué dice Pagani? Todo bien, con las ganas de ganar Eso ¿Cómo están los ánimos? Todo bien, todo bien, a ganar ¿Cómo están los ánimos? Bien, bien, bien Bien, bien ¿Cómo están los ánimos? Tengo mucha ganas de jugar Estamos muy bien ¿Qué dice Lucas? ¿Cómo están los ánimos? La bondad Y el amor Renacerá Y el día que encontremos Ese sueño Cambiará Mientras escribo No sé qué me dice Que aunque parece que ya no hay razón Que aunque parece que ya no hay razón Aún podemos con lo que sucede Porque no pueden con nuestra canción En la subasta se llevaron todo Enajenando Enajenando nuestro corazón Se repartieron hasta lo imposible Pero no pueden con nuestra canción Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando Sigue cantando como vos y yo Ella resiste porque es la memoria Ella resiste como vos y yo Ella desnuda nuestras alegrías Nos hace libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve mansa para nuestros hijos Es voz de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Ella resiste porque es la memoria Ella resiste como vos y yo Ella desnuda nuestras alegrías Nos hace libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve mansa para nuestros hijos Es voz de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo 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 Quise a Cochabamba ¿Contento con el tu desempeño? Sí, sí, contento pero hay que Seguir trabajando, me conformo con esto Y bueno, hay que darle más Lo único que quise siempre Ser jugador de Aurora Proteger esta polera que amo mucho Y bueno, gracias a Dios me tocó Y bueno, lo voy a defender con todo Aurora siempre he estado ¿Sí? ¿Desde qué categoría? ¿Desde la sub-13? ¿Desde la sub-13? ¿Desde la sub-13? ¿Desde la sub-13? ¿Desde la sub-17? Sí, no, ahorita mi gran sueño Es ascender con Aurora Como juveniles es mi gran sueño Y bueno, Dios quiera, ¿no? Sí, no, para nosotros es un Es un escenario distinto, ¿no? Que estamos acostumados a jugar Y césped Pero la equipa ha jugado muy bien Esto ha sido virtud de nosotros De seguir corriendo uno Apoyar el otro Cubrir el otro Ha sido la fuerza de la fuerza Y consecuentemente Seguimos con la victoria Sí, es una jugada que tenemos De uno agarrar la marca y llevar Y yo y Lucas vamos por atrás Hasta yo he ido por atrás El Fercha a poder acabecear Y el remoto Y poder agarrar la pelota Y hacer el gol Ese es apenas el primer paso Que tenemos todavía De muchas veces Empezamos hoy día Importantísimo Con el pie derecho Ganando de visitante aquí En un escenario difícil El equipo de ellos También tiene buenos jugadores Buenas virtudes Pero hoy día Jugamos mejor Y podemos salir con la victoria Ganando un partido No es sencillo Después del 1-0 Y el 1-1 Nos costó mucho La gran diferencia Acá fue en la parte física Físicamente Según tiempo Los apabullamos Porque había mucho más que llegar Que hemos fallado Una montonera de goles Sí Pero todo eso tiene que ver Con un trabajo Que hay que ir haciéndolo cada día Más individualmente Que colectivamente Pero el equipo de Iguanuni No es un equipo malo No es un equipo malo Le falta Le falta sintonizar un poco Y va a dar susto A cualquiera de las de la serie ¿Qué opinas de tus juveniles? Bien Bien los dos Muy voluntariosos Eh Que le está faltando Cosas ya Dispuestas en la cancha Para que las hagan automáticamente Y den resultado Sí Pero excelentes los dos chicos Claro que sí Aurora tiene Tiene una buena banca Una banca que no desmerece A los de arriba Y esa banca Poco a poco Vamos a ir viéndola No quisimos hoy día Hacer más cambios Porque queríamos que este equipo Lleguara al máximo En la parte sobre todo física Y en la parte de verlo a A este chico A Adrián Fernando Adrián Que era una gran incógnita para mí Pero la voluntad que ha puesto El deseo que ha puesto Lo mismo el otro El castillo Implica de que pues Estamos en buen camino Y que hay que Afinar más Y ser mucho más prácticos En la marca Y sobre todo en la parte De contragolpe Cuando robamos pelotas